Música Como siempre nosotros decimos que en Conquiñones la visita de la semana obedece a alguien muy importante dentro del mundo que nos rodea sobre todo nosotros los capitaleños hoy tenemos como invitado a alguien muy especial que se llama nada más y nada menos que Carlos T. Martínez mi gran amigo Carlos T. que todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe quien es a través de la radio, a través de los programas de televisión de Felipe Vinicio Olora que ahora tu en vista de su quebranto lo estas sustituyendo yo te quiero hacer una pregunta antes de que tu saludes Ok ¿De donde viene la T de Carlos T? Tú sabes que en la época de Trujillo cuando me agarraban yo decía ¿Cómo se llama usted? Carlos T. Martínez y cuando se murió Trujillo ¿Cómo se llama usted? Carlos Teodoro Martínez ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de Trujillo Sí, la T en esa época yo era un carajito y te llamaban te pasaba precisamente por la Bartolomé Colón fácilmente que te paraban esas cosas que acontecían y entonces decía ¿Quién? ¿Cómo se llama usted? Carlos T. Martínez y decía suelta a ese muchacho pero cuando vino el Juidero ¿Era una garantía? Era una garantía en esa época y nadie está bien eso Carlos T. Permíteme primeramente saludar efusivo y deferentemente a tus televidentes que son muchos y me siento muy agradecido de que una figura de tu categoría me haya invitado a tu espacio me siento muy bien y estoy listo para dar contestación a las preguntas que me sean formuladas por ti Muchísimas gracias yo me voy a sentir más agradecido el día que tú me invitas Ah, pues eso va cuando tú quieras Pero además que yo tengo muchísimos años oyéndolo Eso es tuyo Por lo menos el programa de Panorama Farandulero El Panorama Farandulero y algo más ¿Cuántos años tiene ese programa? Cumple ahora en junio 29 años ¿Qué estamos oyendo? O sea que estamos hablando de un tremendo programa 29 Que tiene 29 años Todas las mañanas ¿Jochi trabajaba en ese programa contigo? Ahí nació Jochi Santos en la alegría de la mañana ¿Tu compadre? Mi compadre, claro que sí que está súper pegado ahora Sí, está súper pegado Así es Yo el día que vino Jochi aquí yo le pregunté Pues tu compadre Tú Exacto Y me habló Sí, sí Como tiene que hablar un compadre Mira 29 años 29 años Yo tengo en la radio En los medios de comunicación 43 En la radio Con ese programa Con ese programa Todas las mañanas A las 8 Ahora por escándalo 107.3 Tenemos Vamos a cumplir 29 años Comenzó en la inconfundible onda musical De ahí pues pasamos a La superpotente De la superpotente A920 AM estereofónica De ahí regresamos Nueva vez A la 104.5 FM Superpotente Cuando la venden Entonces yo caigo precisamente En el grupo comercial Donde está La 107.3 Escándalo La tienes que oír Tú eres capitalino Yo nací el día 9 de noviembre Del año 1945 En San Pedro de Macorís Ah, serie 23 En aquella época Porque esa serie Lamentablemente Serie 23 Ahí están los peloteros Los poetas Ahí de todo De todo De todo Nosotros tenemos muchos amigos De San Pedro De San Pedro de Macorís Los Miguel Son gente muy buena Y lo queremos muchísimo Que por cierto Le mandamos un saludo A través de Efusivas Deferentemente El deferente El deferente Claro usted Yo no quise Encasillarte a ti Dentro de lo que es Porque tú tienes Un programa de farándula Es correcto Este Yo no quise Encasillarte a ti Dentro de los faranduleros Ok Porque tú escribes Tú has escrito Muchos libros Es publicado Con el que viene ahora Son 21 21 libros 21 libros Este es Ese que tú tienes En la mano Es el decimotercer Tomo de grandes Dominicanos Estoy trabajando En el 14 Pero soy el autor De confesiones De una linfómana Premio Casandra Historia de acroarte Héctor Jiménez Un dominicano Que tiene un fenorracasielo Del mundo La vida de Joji Sando Con el mismo golpe Vida y obra Del doctor Mariano Lebrón Samión Y tengo una novela Que está inédita Que es La más celosa De las mujeres Que es la mujer mía Ah sí Vanigre 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 Yo ya yo la conozco Ella Somos en llave De verdad O sí Porque yo Yo hacía mucho Que estoy oyendo Tu programa Vanigre Vanigre Tú siempre mencionas Vanigre A la doña Y lo que no sabía Era que fuera tu esposo Que tengo con ella Por cierto Vamos a cumplir también 29 años juntos Nacimos los dos juntos El panorama y ella Yo tengo la Me siento muy orgulloso De eso Tengo Tú sabes que yo era ligero Antes Yo me he casado Cinco veces No me digas Y con esta tengo Voy a cumplir 29 años Estoy como el fósforo sueco Pero como va a ser 29 años Ajá Que te ha casado ¿Cuántas veces? Cinco ¿Y cuántos hijos te tienes? Diez Diez hijos Dieciocho nietos ¿Y de qué edad es más abierta? Y una bisnieta Tiene 43 Una hembra Hazel Teresa Que vive por cierto En San Pedro de Macorís Entonces tiene dieciocho nietos Dieciocho nietos Bueno de eso vamos a hablar Y una bisnieta De eso vamos a hablar ahorita Háblame de este libro Específicamente ¿Cuál es ¿Cuál de tus hijos? Cuando yo hablo de hijos De esto que tú ¿Cuál es el que tú más quieres de todos? Como todos los hijos se quieren igual Todo el que tiene hijos Tú has hablado de libros literarios De los hijos literarios Te estoy hablando de eso Exactamente De la misma forma que uno quiere A los hijos cuando tú tienes diez Que tú no quieres que le pase nada A ninguno de ellos Sí Hay algunos que son quizás Más agradables contigo Te tratan mejor Son más cariñosos Eso es un asunto temperamental Grandes dominicanos Para mí constituye Un gran eslabón en mi vida Porque yo vivo Reconociendo A los auténticos valores De mi patria En vida Casi nunca después que se van Yo trato Si te voy a reconocer Hacerlo en vida Ahora viene Por cierto Un homenaje póstumo Porque en esa época Yo había comenzado A escribir libros Que es de El coronel Rafael Fernández Domínguez Domínguez Con homenaje póstumo Pero tengo a su esposa Arlete Fernández En esta nueva obra Que tendré la dicha Nosotros tuvimos la dicha De tener a Arlete aquí Exacto El 24 de abril precisamente Una gran mujer Eminentemente revolucionaria Una mujer que Sabe hacer camino al andar Una gran y destacada dama Retomando el tema de los libros Yo lo adoro Como las composiciones Que escribo La adoro también Pero me gusta mucho Aparte de la lírica De la parte de la novela Me voy siempre Buscando el personaje Que hizo Donde lo hizo Como lo hizo Que me preocupa Porque me preocupa Cuál es la solución De esa preocupación Ernesto Quiñones ¿Quién es Ernesto Quiñones? Lo conocí hace tantos años Por la Ramos Amión Lluvera Ejemplo Te caigo detrás Busco Y ya tú tienes que estar En Grandes Dominicanos Porque lo eres Y tú has dejado Precisamente En esto Que tiene que ver El sí que dije Fue una pregunta Sí Ajá No vaya a pensar Yo te lo aseguro Sí Fue una pregunta Sí Yo te lo aseguro Es decir Todos los hijos Todos los libros Yo los adoro Yo los quiero Pero estoy metido de lleno En Grandes Dominicanos Como de aquí arriba No sale nadie vivo Y yo no sé En qué boleto me voy Mientras yo tenga Un ápice De vida Seguiré escribiendo libros Y seguiré siendo Grandes Dominicanos Entre los Grandes Dominicanos Porque me apasiona mucho Cuando estoy entrevistando A figuras Que lo oigo hablando Y a veces lloran De la alegría De la satisfacción Y a veces De la pena Pero me imagino Que entre los Grandes Dominicanos O será otro Que va a tener que escribir Otro libro de eso Para ponerte a ti No, porque tú sabes Que yo ahí no quepo Pero tú tienes que caber No Yo sé que lo hago No, pero eso no importa Yo estoy diseñado Para reconocer A los grandes como tú Como debe de ser Háblame de la novela Confesiones de una ninfómana Esa novela Yo trabajaba En la Fuente Nightclub Durante cinco años Como presentador Y había una mujer hermosa Con un cuerpo Extraordinario Muy elegante Yo la enamoré Y no me hizo caso Porque yo era prieto Y ella dijo A mí no me gustan los negros Y como veinte años Se fue, vino Y entonces se enamoró Y yo le dije Pero a ti no te gustan Los prietos Entonces conocí en ella Le di seguimiento Era una mujer Reminentemente Multiorgásmica Una mujer que aruñaba Una mujer que se elevaba Y entonces yo conocí Y empecé A transitar Por los linderos De la investigación Con la finalidad De tener derecho A la palabra La conocí Y conocí Varias ninfómanas No muchas Poca Es una mujer Con un problema De Que es insaciable Entonces me llamó La atención Sobremanera Una mujer inaguantable Una mujer multiorgánica Que No hay hombre Específicamente Para ella Porque No sacia La sed No hay satisfacción No hay Ese es un problema Es una enfermedad Es una enfermedad Sí, es una enfermedad El que no sabe Dice Yo quisiera Una ninfómana Pero no quisiera Ver a nadie No, no, no Es un tremendo problema Y ella misma sufre Entonces Le fui buscando La forma Y dándole la pincelada De novela Aparte de la verdad La ficción Porque hay que mezclar Como tiene que ser Ahí está Esa novela Caminado bastante En esa época Tú tenías cabello Sí, me lo jalaba Te jalaba los cabellos Ella o tú No, no Me jalaba los cabellos La verdad es que El poeta Mariano Lebrón Sabiñón Que es Esa igreja Y paradigmática figura Es precisamente Que me hace El prólogo Y él Define En ese prólogo Real y verdaderamente Lo que es Una linfómana Ya Te voy a pedir Que me regales Un minuto En lo que nosotros Nos vamos a comerciales Y regresamos Tiene 10 Ok Ojalá yo Y fueran 10 Volvemos Sabías que El primer año De un perro Equivale a 21 años Humanos Cada año Canino Posterior Este 4 años Humanos Más Más 2 5 1 1 Gracias por ver el video.